Ante la situación de que mucha gente está trabajando en casa, los patronos se preguntan ¿Es seguro? ¿Cuánta seguridad tengo? ¿Soy vulnerable? Bueno, hablamos con uno de los gurús, uno de los expertos en seguridad de Liberty Business que nos explicó detalles interesantes. Así que a continuación, el video. Hola amigos, saludos y bienvenidos. Aquí Obed Borrero, el Tech Guru. Estoy con Héctor Bocchetti, uno de los expertos o Solution Architects de Liberty Business en temas de seguridad, en temas de tecnología. Héctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un placer. Bueno, me alegro saludarte de manera virtual. Y bueno, un tema muy importante ahora, el tema de la seguridad. Todo el mundo está trabajando desde las casas. Veo que estás en tu casa también ahí. Veo ahí el Jeep. Y yo estoy en mi casa también aquí. Estamos pues todos trabajando con estados remotamente. Y quisiera hablar del tema de seguridad, pero desde lo más básico hasta lo más complejo, pudiéramos llamar, ¿verdad? O más deep en términos de técnico. Primero, el tema de la seguridad va más allá de un simple hardware, de un simple software. Hablábamos fuera del aire tú y yo, como por ejemplo, un simple USB que alguien se encuentra en el patio, por ejemplo, puede causar problemas. O sea, el tema de los empleados. A veces el tema de seguridad, la barrera principal a veces son nuestros propios empleados, ¿no? Nuestra propia gente. Háblame un poco sobre eso. Pues mira, yo siempre he dicho que muchos de los problemas que tenemos ahora mismo de seguridad es la falta de conocimiento de los usuarios. No es algo que, pues, que se puede arreglar del momento, pero siempre se trata de educar a nuestro cliente, nuestro usuario, de cómo mejorar esas prácticas de seguridad. Como bien estabas diciendo, la parte del USB, yo estaba leyendo unas estadísticas que son exorbitantes. O sea, estamos hablando de que el 90% de las personas que ven un USB en el piso, lo recogen. Y de ese 90%, 58% lo meten a una computadora y tratan de abrir los archivos que están dentro de ellos. Wow. ¿Sabes qué? Que te comentaba ahorita también, antes de entrar a la grabación, que precisamente yo hago a veces unas presentaciones sobre seguridad y tengo una foto de un, por ejemplo, de un USB, de un XAMDIS, uno bueno, marca buena, 128 gigas, nuevecito. Lo pones en la grama y tú preguntas, ¿quién de ustedes diría? Wow, ¿cuántas películas me caben aquí? ¿Cuántos videos? Y tú dices, está fantástico y lo vas a conectar a tu computadora. Y si tú haces eso, capucho. La red tuya está comprometida, tu computadora, ¿sabes? Es un nightmare, verdaderamente. Sí. Y ahora mismo, basado en estadísticas, otra vez, ¿no? Porque a mí me gusta siempre buscar estadísticas a nivel de seguridad, ya sea donde NIST o donde otras instituciones que trabajan seguridad, ¿no? El 90% de los usuarios ahora mismo son los que están causando los problemas de ransomware en las empresas, ¿no? Ya basado por email o por algún tipo de social engineering que abran un correo, piensan que es una dirección real, la accesan, se mete un ransomware, se duplica dentro de la red y, pues, eso es tremendo problema ahora mismo. Claro. El tema, y qué bueno que traes ese tema, que es un tema que también nosotros aquí en Virtualizate y el Tech Guru hemos estado hablando sobre el social engineering, ¿verdad? O la ingeniería social, que no es otra cosa que tratar de engañar y embabucar, ¿verdad? Como decimos aquí en buen puertorriqueño, tirarte un pescadito. Correcto. En donde, por ejemplo, hemos visto también estadísticamente en temas de seguridad como los dominios relacionados a Zoom se han disparado. Entonces, tú puedes tener como que zoom01.us y tú dices, ah, mira, este es el meeting que me enviaron, un Zoom o para descargarlo cuando realmente no es el Zoom verdadero. Es un Zoom, ¿verdad? O por decir el tema de Zoom, que es la aplicación que está muy de moda ahora. Correcto. Y, sin embargo, la persona puede caer muy fácilmente. By the way, a mí me llegó en estos días un email muy interesante en donde me decía, ¿sabes qué? Tu badge de Instagram, como decir el badge de una organización profesional, fue aceptado y lo puedes reclamar aquí. Y yo, qué raro. Cuando veo, no era de Instagram, era un link que cuando usted entra, si usted pone su información de Instagram, mira, caput. Y esto puede pasar con su correo electrónico, con sus cuentas bancarias. Y yo creo que así va a seguir sucediendo, ¿no? Yo creo que es un tema que hay que trabajarlo, pero desde el punto de vista educativo. Correcto. Sí, nosotros, como te digo, nosotros siempre a nuestros clientes tratamos de educarlos de qué es lo que puede ser un email real a un email falso, ¿no? De hecho, hay varias aplicaciones en el mercado que te ayudan en eso. Te dan un conocimiento de qué es lo que puede ser un email real o un email falso. Y además de enviarte email falso para ver cuán dentro están tus empleados a caer en este engaño, también te dan unos métodos de cómo educarlos, unos videos de qué es lo que ellos tienen que ver un email, si realmente es cierto, si la dirección es diferente, si están con certificados de ese cel, que básicamente es una inscripción de browser con tu browser, para ver si un email es real. Y todas esas herramientas ayudan a evitar que esto pase. Ok, Héctor. Ahora quiero que me hables un poco sobre tus consejos a las personas que están trabajando remoto. Por ejemplo, eres una persona que te dieron la oportunidad de trabajar remoto, o sea, un empleado del gobierno o un empleado de la empresa pública. ¿Cuáles son tus consejos a ellos? Y también quiero tus consejos como expertos y tu experiencia a los patronos, especialmente a aquellos patronos que son nuevos en esto, que yo diría que la mayoría, ¿no? Ya que un poco la situación los empujó a decir, ok, no tengo otra opción, vamos a trabajar remoto. ¿Y cómo te preparas? ¿Cómo te proteges para eso? Pues mira, nosotros, o en el caso mío, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es implementando métodos de seguridad que sean remotos. Estamos poniendo firewalls, estamos haciendo VPNs, que es una conexión privada a la red tuya o la red de tu compañía. Y estamos tratando de que todas las computadoras tengan su antivirus al día. Estamos creando unas políticas de seguridad a nivel de cómo el usuario se conecta al firewall y a dónde puede acceder. Esto es algo bien importante, ¿no? Si no tienes una buena política de seguridad, vas a fallar. O sea, eso nosotros ayudamos nuevamente al cliente. Se monta firewall, se establece un VPN, se hace lo que se llama un two-factor authentication, que es como dicen por ahí, el USB con el numerito. Cosa de que cuando el usuario remoto se vaya a conectar, además de que tenga una autenticación con el firewall, o con el método de autenticación que ellos tienen, tiene un layer adicional de seguridad que es el key, ¿no? Que es el two-factor. Que te llega por mensaje de texto. Una pregunta que tengo, Héctor, que muchas veces puede uno pensar, pues bueno, esto es muy caro porque pues tengo que comprar, imagínate, ordenar un hardware, un firewall, montar un, muchos de nosotros, y me incluyo, soy pequeño empresario, no tengo un rack server, no tengo un server room, ¿verdad? Como pues puede tener una compañía grande. O sea, esto ustedes lo dan como un servicio on demand, o sea, donde yo lo puedo hacerlo de manera virtual, o tendré que comprar un hardware. Mira, pues nosotros estamos dando o haciendo lo que se llama el servicio, ¿no? Donde basado en el servicio nosotros te entregamos el hardware. O sea, el cliente no tiene que adquirir un hardware, sino que nosotros lo incluimos. Y la parte de los VPN también está incluida dentro del ofrecimiento del hardware. Lo único que cambia adicional viene siendo lo del two-factor, pero es algo completamente sencillo y no es costoso. Es algo que no tendría que, por ejemplo, mandar a instalar o mandar a construir una serie de, vamos a llamarle, facilidades para hacerlo, sino que es algo que en un par de días, en una semana, pudiéramos estar ya corriendo con eso. Sí, correcto. O sea, nosotros ya tenemos los equipos en almacén, los tenemos preconfigurados. En el momento que el cliente haga la orden, se lleva el equipo, se monta, se configura y se le dan los parámetros al cliente para que los usuarios se puedan conectar remoto. ¿Por qué un VPN? La gente puede preguntar qué es eso de un VPN, de un Builder Private Network. ¿Por qué no simplemente conectarme así pelado, como digo yo, conecto el Wi-Fi y ya? Pues mira, hablando de los VPN, uno de los beneficios del VPN, ¿no? Además de que te está dando una conexión privada a tu red, estás haciendo unas inscripciones basadas en algoritmos que se han creado durante el crecimiento de lo que es la seguridad en computadora. Además de la seguridad, tienes constancia de quién está accesando, a dónde está accesando y puedes restringir el acceso. Eso es muy importante y me parece que, por ejemplo, de momento puedes tener, no sé, eres un médico y tienes tu asistente que está facturando, por decir algo, entrando un récord de un paciente y la persona está en su casa. Esa información de comunicación directamente a la oficina del médico, a la computadora, pues tendría un layer, una capa más de seguridad. Y para aquellos que no entienden mucho esto de algoritmo y de encriptación, quiero que me lo expliques, pero en arroba bichuela, sencillo, ¿no? Para que también los empleados lo entiendan y también los jefes, pero, ¿qué es eso? Ok, mira, eso es, vamos a ponerlo, como tú dices, arroba bichuela. Tú y yo estamos hablando ahora mismo y no hay ningún tipo de inscripción, porque tú estás viendo lo que yo estoy diciendo y se entiende, ¿no? Lo que hace la inscripción es que coge esa conversación que tú y yo tenemos y la convierte en unos parámetros digitalizados y esos parámetros van enganchados con una llave. Si tú no tienes esa llave, tú no puedes ver qué es lo que yo estoy hablando. En otras palabras, tú tienes una llave, yo tengo el candado y cuando esos dos se comunican, establecen un túnel privado donde tú y yo nos vamos a poder ver y nos vamos a poder hablar, pero otras personas que traten de meterse en esa conversación no van a poder, porque no tienen el candado ni tienen la llave. Perfecto, muy bien. Me gusta esa explicación, es como un túnel privado con llave. Correcto. Y ese VPN es ese túnel, ese tubito conectado directamente en donde nadie va a tener la oportunidad o al menos las posibilidades de que esa intercepción, ¿verdad? O que alguien penetre eso, pues van a ser mínimas. Correcto. Y además de esto, también yo creo que las personas, pues, y las empresas se protegen también de responsabilidades y de aspectos legales que son importantes. Porque si usted como empresario toma esas precauciones y esas medidas y Dios no lo quiera, pasa algo en una situación, pues usted va a estar protegido también porque usted está tomando esas medidas de seguridad para usted protegerse también. Correcto. Nosotros también ayudamos en lo que es la parte de certificaciones y lo que son las diferentes entidades como la parte de IPA. O sea, nosotros ayudamos a lo que es el healthcare a trabajar con el IPA. Trabajamos con PCI para lo que es la banca también, ¿no? A llegar a estos estándares que están solicitando estas certificaciones. Cosa de que esté más seguro o que tenga esa seguridad del cliente de que nosotros te ayudamos en eso. O sea, qué interesante eso que me dices porque, por ejemplo, conozco muchos casos, por ejemplo, de tanto médicos como cooperativas, por ejemplo, que pudieran tener la validación, certificación PCI o IPA aún con empleados remotos. Correcto. Sí. Eso es viable. Ellos requieren la parte, por ejemplo, la parte de los VPN es lo que he regulado en IPA. La parte del Two-Factor Authentication es parte de IPA, ¿no? Por eso a nuestras oficinas o nuestros clientes que están trabajando en la parte de healthcare se les está trabajando Firewall con VPN con Two-Factor. Perfecto. Excelente. Excelente orientación. Yo creo que hace mucha falta. De hecho, tengo varios amigos médicos, ¿no? En el campo de la salud y también en el campo de las finanzas que yo creo que sí tienen esas preocupaciones y esas dudas. Y ustedes ofrecen esa solución completa, ¿no? Correcto. No es que me llegó una caja negra con lucecita y yo tengo que leer el manual. No, eso no va a pasar. De hecho, te puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Nosotros tenemos muchos clientes y desde que empezó esto del COVID-19 yo he estado en constante comunicación con todos nuestros clientes ayudándolos a facilitar su trabajo. Si son call center, pues ya todos los empleados están remotos, se ayuda la parte de VPN, de la parte de comunicación porque tú tienes un túnel de VPN pero no necesariamente quiere decir que la aplicación soporte ese tráfico encriptado. Eso nosotros te llevamos desde la A hasta la Z para que puedas tener tu negocio funcionando un 100%. Y sobre todo, tenga mucha suspicacia. Yo sé que esto a veces, esto no es como que un manual ni un libro porque constantemente los hackers están tratando de reinventarse. Pero usted tenga esa malicia, por ejemplo, de momento llega un link que dice, ah, mira, la empresa para la cual trabajas cualifica para el Trump check o whatever. Y de momento tú dices, ah, mira, mi jefe va a estar bien contento, déjame llenar aquí, poner la información bancaria para que esto llegue rápido y nosotros cualificamos para el Small Business Administration, no sé, program, y te llega eso y tú lo llenas y sin embargo estás comprometiendo toda esa información. Así que ustedes siempre double check, tenga esa malicia, recuerde que no todo el mundo en internet a veces es bueno, ¿verdad? Hay un tema de, vamos a llamarle así, de esa suspicacia, así que hay que tener mucho cuidado con eso, double check siempre en estos correos electrónicos en donde usted le hace click. Obviamente, como comenzamos esta conversación, si usted se encuentra un paint drive, por favor, aunque sea lindo, nuevo, no lo pruebe. Si lo va a probar, mi recomendación es vaya afuera, al patio, pongo una computadora lejos de todo, desconectada, lo conecta y se aleja a ver si se explota. O si no, se compra un dispositivo como esto, que esto es una Raspberry Pi con una pantallita y aquí lo abre. Ah, bueno, pues ya estamos entrando a temas técnicos, eso es cierto. Déjame decirte, yo, como Fiebru, no soy un experto como tú en este tema de la seguridad, pero me gusta, tengo una laptop vieja, vieja, que le tengo todo deshabilitado, no está conectado a internet, de hecho, creo que Windows 7, ni me acuerdo, está por ahí y cuando tengo sospecha de algo, voy a esa máquina, lo chequeo a ver qué pasa y lo veo y si no, pues entonces tengo esa posibilidad. pero nunca, nunca usted va a abrir un correo electrónico fichí, sospechoso, algo que usted no está esperando y mucho menos un pendrive o un USB que le envían mucho cuidado con eso. También he visto otra modalidad que tiene que ver con la ingeniería social y es hackeando las cuentas de WhatsApp y es que alguien te envía, incluso puede ser un amigo, interesante, que te envía un código diciéndote, oye, te va a llegar un código de mi parte para verificar mi cuenta, es que estoy tratando de recuperar mi Facebook supuestamente. Usted recibe el código, seis dígitos y usted dice, mira, este es para Héctor, déjame decir, mira, Héctor, aquí y sin embargo le estás entregando el código de autenticación o verificación de tu WhatsApp porque lo que está haciendo es que el hacker pidió ese código y te engañaron. Básicamente todo esto no necesariamente es tecnológico, o sea, no es que alguien forzó la seguridad de WhatsApp, sino es que te tiraron un pescadito, hicieron una historia y caíste, ahí, resbalaste ahí en la cascarita de guineo y entonces imagínate si ese es el WhatsApp de la empresa, si es el tuyo, pues vas a tener un verdadero dolor de cabeza que se pudo haber evitado simplemente con, ¿verdad? A mí me pasó eso hace como dos meses atrás, yo estaba con un compañero y me llaman a mi celular y me dice, mira, tenemos un problema con tu cuenta, te voy a enviar un código para que tú me lo des para arreglarte la cuenta y yo decía, de verdad que la gente está bien creativa, van a la página, le dan forget password, te dice, te voy a enviar un código por teléfono, dame ese texto y ahí te quedaste sin teléfono. Wow, así que gente, mucho cuidado, mucho cuidado con eso. Héctor, me encantó tener esta conversación contigo, creo que debemos de continuar hablando sobre este tema de seguridad porque es muy importante, si antes era importante, luego y durante esta pandemia se ha convertido en algo vital el tema de la seguridad, las conexiones remotas, todo este tipo de cosas, pues yo creo que como comentaba también fuera del aire contigo, este es el punto de no regreso, yo creo que mucha gente se va a quedar trabajando en sus casas, muchas empresas después que hagan esto y vean cómo funciona y hayan pasado ya esta curva de aprendizaje que como todo también hay un proceso de aprendizaje, política, de visión, van a quedarse, mucha gente, yo estoy seguro que van a tener trabajos remotos y la seguridad es lo primero aquí, tenemos que tener eso. Y como también, y no es para ceremoniar con este tema pero es que es algo que la verdad me gusta hablarlo, es que la seguridad no es un software, no es un hardware, es una cultura, es un tema holístico completo, incluye el ser humano, la persona, la conciencia de dónde se puede filtrar información junto con la tecnología, ¿verdad? creamos esa capa pero si usted tiene empleados o gente que no tiene esa conciencia, están como digo yo al garete ahí sin importarle, dándole click a todo, escribiendo, pues ahí usted tiene un accident way to happen. Correcto, es como lo que estamos viviendo ahora mismo, ahora mismo tenemos que vivir con máscara, tenemos que vivir con alcohol, sanitizer, es lo mismo, ponle que tu máscara sea el VPN y tu factor el alcohol y todos los elementos de seguridad, pues ser sanitizer, es algo que estamos viviendo ahora. así es, así mismo es. Bueno Héctor, muchas gracias a la gente de Liberty Business también, gracias por la oportunidad de dejarme dialogar contigo y hablar, nuestros amigos de Liberty Business están ahí también para brindarte la ayuda, ellos, gracias a ellos también yo estoy conectado, así que agradezco mucho al equipo y a todo lo que ustedes están haciendo en estos días donde el internet es vital, necesario, no solamente para entretenimiento, que gracias a eso mis chicos están con sus Roblox y cogiendo sus clases, así que tenemos un balance ahí pero también porque puedo trabajar podemos hacer esto, así que gracias a nombre de la gente que se beneficia del servicio de ustedes, también gracias por eso. Seguro y antes de terminar me gustaría también decir que es importante que cualquier duda que tengan, nosotros no solamente tiene que ser cliente, nosotros podemos ayudarlos porque esto es algo que nos conviene a todos, necesitamos parar este problema que hay de pérdida de información que está afectando tanto a nuestro mundo. Así mismo es y en esas bases de datos que se pueden robar los hackers pueden estar las de la suya, las de su familia, de su esposa, las de sus amigos, las de sus papás, las de su mamá, así que es bien importante que ayudemos a protegerlos. Antes la gente quería proteger la tarjeta de crédito y ahora la tarjeta de crédito no sirve, ahora es el seguro social. Seguro social y información privada. Excelente, bueno me encantó esta conversación, debemos de seguir hablando, así que gracias, nosotros nos vamos a mantener pronto, ustedes en nuestras redes sociales en Virtualizate pueden descargar esta conversación, también la voy a convertir en audio para que sea un podcast y lo pueda descargar y escucharlo en su casa o si tiene que salir en el carro pues lo menos posible pero lo va a poder escuchar también. Así que Héctor, un abrazo, gracias, cuídate mucho, be safe, nos mantenemos conectados virtualmente. Bye bye.